Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Radical SR10XXR y como dice aquí el título, el carreras clientes entre comillas por excelencia se actualiza bueno, como sabemos esta máquina británica estrena nuevos detalles aerodinámicos que permiten sacarle más partido en las pistas de carreras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien España, de donde es esta misma página web Carandriver España, hay igualmente una cultura en torno a las tandas en un trazado en Reino Unido la cosa toma otro nivel mucho más extenso y bueno, allí en su 1000 y un circuito no es extraño encontrarse a entusiastas no profesionales rompiendo el crono a lomos de coches imposibles de homologar para la ruta y bueno, la marca Radical es quizá el más destacado fabricante de este tipo de automóviles y como no, un buen juguetero procura ofrecer algo nuevo y estimulante para cada temporada y bueno, por ello este constructor inglés azanja ahora con el SR10XXR, la última evolución de su coche estrella y bueno, una evolución que al contrario de lo que se está acostumbrado no altera su mecánica pero sí su aerodinámica con el propósito de facilitar a los ocupantes el aprovechamiento de cada uno de todos sus potenciales en la pista y bueno, según la marca británica, la escuela British de confecciones de automóviles deportivos todo lo anterior consiguió, es de conseguirse rebajando el peso y aumentando la carga y bueno, este coche cumple primero por ejemplo con unas nuevas llantas de aleación más ligera y bueno, para ello, lo segundo, esta firma automotriz británica puso toda la carne en el asador de la aerodinámica y bueno, y con esto, este modelo este modelo posee unas nuevas salidas de aire en la parte frontal que mejoran la sustentación a las altas velocidades reduciendo el subhidraje, las curvas y de paso optimizando la refrigeración de los frenos de ese sector y bueno, más allá de la parte trasera, la pieza más destacada es la nueva aleta dorsal que surge desde la cubierta del motor extendiéndose desde su tobera de admisión hasta un punto a unos cuantos centímetros de distancia de su alerón o spoiler, como quieran decirle y bueno, estas soluciones imitan las que ya se conocen en los coches en los coches prototipo LMP del World Endurance Championship y también de la IMSA y busca lo mismo que en aquellos, aumenta la estabilidad en el transcurso de las curvas incrementando también con aquello la sensación de seguridad que recibe el piloto y que al mismo tiempo puede permitirle planificar mejor sus trazadas y bueno por lo demás, la planta motriz continúa sin ningún cambio manteniendo el mismo profulsor EcoBoost Turbo de 2,3 litros que tiene como potencia 431 CV o sea, de origen de la marca Ford que ya se conoce la caja de transmisión es secuencial con 6 marchas y posee levas en el volante aparte de un diferencial marca Weight Track ATV y bueno como con este conjunto este modelo es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,4 segundos y puede garantizar un paso por curva hasta los 2,3 G como fuerza lateral lo cual no lo hace apto para quien no esté algo entrenado físicamente y bueno, junto con este SR10 XXXR Radical comercializará también un paquete opcional de evolución para los propietarios de los anteriores ejemplares del modelo SR10 llamado XXR Evolution Pack que posee todas las piezas necesarias para realizar la conversión al nuevo vehículo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chavo